de la gobernadora del Estado de México. El primero de los actos de la gobernadora Delfina Gómez ahí en Ecatepec ocurrió en el Deportivo de las Américas presuntamente bajo órdenes del exdiputado del PRD Octavio Martínez Vargas pues intentaron reventar el evento es lo que dicen por fortuna todo quedó en jaloneos e insultos pero se dieron se dieron duro eh. Al evento acudió el presidente municipal de Ecatepec Fernando Vilchis quien agradeció el apoyo de la gente para que Delfina Gómez fuera electa como gobernadora y refrendó su respaldo a la maestra. Vilchis adelantó que su administración trabajará de la mano de los gobiernos federal y estatal para atender las necesidades que hay en el municipio y brindar mejores condiciones de vida a los ciudadanos. debo de reconocer una cosa a usted que decidió venir en su gira al municipio de Ecatepec el primer municipio que ha reconocido y que ha participado de manera democrática para poder seguir avanzando en los grandes rezagos de nuestro territorio. Gracias.